¿Qué te acercan más serios? Esos que vienen son ratas. ¿Ratas? Unos tomadores. Pues cualquiera los aguarda. Soy el rata primero. Y yo el segundo. Y yo el tercero. Siempre que nos persiguen la autoridad. Y es cuando más tranquilo te mamó más. Nuestra fe de bautimbo. La tiene el cura del saladero. Cuando nos echa mano la policía. Y estamos seguros que para un día. Y a muchos les parece que nuestra carrera. Sin grandes estudios la sigue cualquiera. Pues vean ustedes lo que es más preciso. Para ser licenciado sin ir a presidio. Para ser licenciado sin ir a presidio. Para empezar la carrera. Para empezar la carrera. Y hay que tener vocación. Siento una besta siquiera. Ya pone cerca mucho. Siento una besta siquiera. Ya pone cerca mucho. Porque allí tan solo se puede agraciar. Lo que vale luego tener libertad. Por más que sea el viento siempre grito Dios. Vivan las cadenas y parecen buenas si son de reloj. Eso es. Vamos. Cabe ya. ¡Vale! Y en los trambillas y ripes. Y en los trambillas y ripes. Y en donde se haya ocasión. Y en donde se haya ocasión. Damos funciones gratuitas. De prestidigitación. Damos funciones gratuitas. De prestidigitación. No hay protagoneras que seguro estén. Cuando hay niquela y uno de los creyentes. Y si que hay un primo que tenga metal. Se le da el vertismo que será el primo. Un primo carnal. Lo que es el talento. Lo que es la mollera. A veces hasta chiste. En venta cualquier. Lo menos tres meses hace. Que vamos a hacer espillos. Y gracias a este calentro. Por fin las hemos cogido. Que gracias tiene. Y esta recoguera. Que se va a la rata. De cualquier manera. Vamos con cuidado. Sin pesadillas. Y en la vida se creen. 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 ¡Vale! Y en la vida se creen. ¡Vale! 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 ¡Vamos allá! Y en la vida se creen. Y en la vida se creen. ¡Vale! 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 Que gracias tiene. Y esta ratonera. Que se va a la rata. De cualquier manera. Que gracias tiene. Y esta ratonera. Que se va a la rata. Prima. De cualquier manera. Que se va a la rata. De cualquier manera. Vamos. Hola, hola, ¿qué pasa?